Le han hecho un amarre sexual a mi esposo, creo que es vudú, Rodrigo. ¿Qué hago? Bueno, supongamos que es verdad, ¿no? ¿Por qué digo supongamos? Porque la mayoría de los casos no es cierto y los desajustes energéticos y emocionales de la pareja se deben a otros factores que quizá el consultante no puede ver. Esto se les aseguro que es así, es lo más común que ocurre. Que una persona diga, mire, Rodrigo, me tienen trabajado a mi esposa, me tienen trabajada a mi esposa porque ella pelea, ¿por qué? Porque ella pelea todo el día conmigo y porque me lo dijeron tres brujos. Bueno, una persona puede pelear contigo a pesar de amarte todavía porque hay energías distintas, hay un choque energético, se está cambiando la polaridad de la energía. Quizá una de las dos personas está positiva, está con ganas de renovar la vida, de un camino nuevo, tiene otras energías, conecta con otras cosas y la pareja conecta con lo tóxico. Entonces chocan todo el tiempo a pesar de amarse, de quererse. Y esto es un proceso graduar ese cambio energético. Pero bueno, mucha gente dice, como me dijo un brujo, Rodrigo, y los brujos van a decir muchas cosas. Los brujos son como, en muchos casos son como magos astutos que engañan a las ovejas y le hacen creer cualquier cosa. ¿Cómo sé que usted no es un mago astuto que hace creer cualquier cosa? Que cada uno crea lo que quiera creer. Es sencillo, yo no siento que tenga que convencer a nadie de nada, más bien siento que la persona, por resonancia, conecta con lo que digo yo, no conecta y está muy bien. Ahora, si fuera de verdad un trabajo mágico y energético, ¿qué hago? Bueno, primero en ese aspecto yo diría lo siguiente, hay que trabajar la limpieza energética y la protección de la pareja. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan religiones muy ancestrales, muy conectadas a la tierra y muy poderosas, como el vudú, por ejemplo, como la santería cubana, como la palería, son religiones muy, muy ancestrales, muy conectadas a lo más primitivo y por lo tanto son magias muy poderosas, pero en un nivel vibratorio, que es bajo para mí. Entonces son magias muy efectivas para lastimar, para joder, para asalar. Entiendo que no todos tienen este punto de vista, es mi punto de vista y nada más. Otro dirá que la religión vudú es maravillosa, es de amor y un montón de cosas más. Bueno, que lo diga otro, yo no lo voy a decir porque no lo creo, no lo siento así. Entonces es muy importante trabajar en la parte energética, protegiendo a la persona a través de rituales de limpieza, de mantras para ayudar a que la persona se proteja desde adentro. Hay que hablar con la persona para ayudarla y acompañarla en el proceso, porque proteger y limpiar a una persona contra el vudú no es una cosa de un día o de un ritual de 10 minutos. ¿Por qué? Por muchos motivos que son fáciles de explicar. Supongamos que tú haces una limpieza, ¿no? O tal brujo dice, yo voy a hacer una limpieza del vudú, hace una limpieza del vudú. Ok, a los dos o tres días tú tienes una pesadilla, a ti te sucede algo negativo en la vida, en el trabajo. Tú tienes un pequeño problema y tú vas a empezar a pensar, ¿no será que es el vudú que todavía está vivo, está despierto, me está afectando? Y ahí empiezas a sugestionarte. Y la sugestión atrae un nivel vibratorio. Limpiarse del vudú, pero no trabajar el empoderamiento, las emociones, el amor hacia uno mismo, las energías personales hacen que quizá tú te sacas el vudú, pero tú sigues vibrando bajo. No sé si se entiende todo esto que explico yo. La sugestión a veces que tenemos las personas cuando nos sentimos víctimas de brujería hace que sigan operando los síntomas a pesar de que la brujería fue, digamos, liberada, limpiada, sanada. Entonces, hay que trabajar la limpieza, la protección, la parte psicológica de la persona hablando todos los días. Y la persona para mí tiene que hacer una serie de tareas de tipo mental, como por ejemplo la repetición de determinados mantras o de determinadas palabras mágicas que sirven para preservar a la mente de toda esta influencia de magia, malas vibraciones o temores internos. Porque en muchos casos son temores internos nuestros, son miedos internos nuestros, que al proyectarse generan todos estos síntomas a veces que nosotros creemos que son de brujería y simplemente es nuestra propia mente que lo está creando. Y en muchos otros casos, sí, por supuesto, está el vudú real, las energías, y por eso estoy explicando todo esto. Pero una limpieza sí se debería tomar como un proceso a lo largo de un tiempo. ¿Por lo menos cuánto tiempo, Rodrigo? Hasta que la persona se sienta bien, hasta que la persona tenga total seguridad de que está bien, de que está segura, y que hay un cambio vibratorio, perdón, en la persona. ¿Por qué? Porque estas energías entran cuando uno tiene el campo vibratorio bajo, cuando uno quizá está en un punto de crisis en la vida. Entonces, todo este tipo de energía afecta más a nosotros los seres humanos que de hecho somos energía. Entonces, simplemente esto, esto yo propongo, esto haría. No juegue a la magia. Este trabajo no se aprende por ver tres o cuatro videos. No intente usted hacer una limpieza de un vudú porque va a salir mal. Busque a una persona que acompañe el proceso durante un tiempo. Si usted dice, mire, usted lo dice para que lo contratemos, o no me gusta como lo propone usted, no hay ningún problema. Busque una persona con la que usted conecte, pero busque a alguien. Es mi sugerencia. Después cada uno hace lo que quiere.